Y en otro de los lugares que la está pasando mal en América Latina respecto al coronavirus y a la pandemia, es Ecuador, en donde hoy Guayaquil está teniendo el foco más complicado de esta pandemia allí. Y tenemos a una rafelina que hace tiempo vive ahí, se trata de Yarmila Beltramo, que ella en realidad vive en Quito, y nos va a contar cómo se vive en medio de esta pandemia. Yarmila, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. Aquí me encuentro en cuarentena en Quito. Bueno, la verdad que es súper complejo todo porque obviamente que la muerte de las personas dan súper tristeza y nos hacen, digamos, ver una realidad que no queremos ver, digamos, la precarización, el tema de la falta de insumos para medicina, los hospitales que no alcanzan para suficiente como para poder cubrir estas falencias, digamos, esta pandemia, el coronavirus. Bueno, actualmente el gobierno, el Estado está esperando recibir un dinero de la Organización Mundial de la Salud, aún no se ha podido concretar esto. Pero bueno, lo importante, o sea, lo necesario saber, digamos, es que sí hay un foco de infección muy grande en Guayaquil. No fue tomado a tiempo, no fueron las medidas correctas que se han tomado y ante la precarización laboral, ante la situación de las personas que viven ahí en Guayaquil, que es clase media, media baja, ha llevado a que los niveles de foco de infección sea mucho mayor que en otras ciudades y en otros lugares que sí tomaron las medidas a tiempo. Luego decías que viven en cuarentena, vos te desempeñás como delivery y tu labor está hoy, digamos, también afectada por la cuarentena o lo pueden realizar. Claro, bueno, yo soy gerente de un bar-restaurante aquí de Quito y sí, digamos, hicimos la cuarentena por los primeros 15 días, que era lo que nos habían solicitado, no hemos salido de nuestras casas y a partir de ahora, digamos, sí estamos haciendo todos los cambios necesarios para poder hacer en esta cuarentena el delivery de las comidas. Entonces, sí, aquí en Quito, el alcalde Jorge Yunda ha tenido un desempeño excelente desde las medidas hasta acciones, digamos, para la gente que está en situación de pobreza y de calle, digamos, para que les llegue bolsa de comida y se puedan quedar en sus casas y, bueno, acciones de limpieza, de higiene, de que se respete el estado de sitio después de las 2 de la tarde. Así que ha sido muy eficiente su gestión aquí en Quito. Hoy en medio de todo este debate, barbijo sí, barbijo no, allí en Ecuador, cuando salen en cada uno de los estados, ¿tienen que usar barbijo? 100% barbijo. O sea, no está, o sea, hay mucha discrepancia desde distintos puntos del gobierno, pero sí se ha tomado como medida unilateral el tema de utilizar barbijos al salir a la calle. Esta medida salió ayer. O sea, antes era como opcional algunos lugares, por ejemplo, ir al supermercado o hacer algún tipo de actividad en bancos y esas cosas, sí te obligaban a utilizar guantes y barbijos o mascarillas, como le dicen aquí. Y luego, bueno, ahora sí es obligatorio utilizar mascarillas al menos. Bien, por último, Yamila, te consulto respecto a si la gente cumple con estas medidas, si hay mucha gente detenida por incumplirlas, las digo, la de la cuarentena, la del aislamiento. Bueno, sí hay un, digamos, sí es importante en Guayaquil, o sea, donde está todo el foco de infección, sí hay una parte y parte, digamos, que la gente que puede cumplirlo y puede estar en sus hogares está, pero hay gente que sí necesita comer, entonces sí salen a la calle, sí los encuentran, digamos, fuera, en la calle, en el estado de sitio. Y nosotros nos hemos enterado, digamos, de todo lo que estaba pasando a partir de que los medios internacionales han venido a Ecuador a ver toda esta crisis, esta crisis sanitaria que tiene. Pero aquí en Quito te puedo decir que sí se están cumpliendo las medidas y las normas y el mismo alcalde ha tenido un golpe muy importante para que esto se sea así. Bueno, muchísimas gracias, saludo a la distancia, sabemos que tu familia está aquí, así que un abrazo fuerte y cuídate mucho. Dale, muchísimas gracias, saludo a mis amigos, a mi familia y gracias por contactarse conmigo. Bien, esta es Rafaelina, Yamila Beltramo, que se encuentra en Quito, allí en Ecuador, donde hoy, al igual que Brasil, son los países que más afectados están por la pandemia en lo que es América Latina.